Si toda la noche vaya a la, sin pausa quiero gozar La música me hace volar, en este ritmo sin parar Cuerpo, vuelvo sin pensar, en la pista nos vamos a encontrar El ritmo nos va a llevar, en la plena hay que saltar Plenitud en mi corazón, reggaetón en cada rincón Siente el bass, la vibración, adictivo es la canción Luces bellan sin cesar, la pasión va a estallar Sigue el ritmo hasta el final, en la música habita el ritual Noche mágica sin fin, baila siempre hasta el fin En la plena el buen sin fin, reggaetón en el elixir Plenitud en mi corazón, reggaetón en cada rincón Siente el bass, la vibración, adictivo es la canción Siente el ritmo hasta el fin Siente el ritmo hasta el final, agregaetón en cada rincón Gracias por ver el video.